Esta vez os mostraré un par de peleas que no tienen un final terminal, por así decirlo. Es decir que no hay víctimas mortales. Son dos vídeos inacabados que tuve que suspender por motivos obvios, pero que son igual de espectaculares. Ambos tienen como invitado principal al mismo escorpión. Se trata de un escorpión egipcio muy valiente que ya tiene mucha experiencia. Empecemos por el primero. Escorpión ataca al cien pies venenoso. Las toxinas de este cien pies contienen cianuro, pero parece ser que al escorpión no le afecta. Atentos Ya he mostrado en dos ocasiones a este cien pies muy venenoso. Los hinchazones que tiene en algunos segmentos de su cuerpo, son heridas producto de una colisión que mantuvo con un escarabajo, el cual le proporcionó varias mordeduras. El vídeo está disponible. Dejaré un enlace abajo, por si queréis verlo Suspendí este vídeo porque ambos animales se mimetizaron y el escorpión únicamente recibía cosquillas del cien pies Veámoslo otra vez pero con diferente ángulo de visión. ¡Gracias! 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 El animal se retuerce por los efectos de la picadura, pero increíblemente no sufrió daño alguno. Pasemos al segundo vídeo. Escorpión ataca a un escarabajo errante. Este es el escarabajo errante. Cuando se siente amenazado levanta su trasero para simular ser un escorpión y expulsa una sustancia blanca maloliente que repele a sus atacantes. Atentos a lo que ocurre. Unos no y y 2 AR Veámoslo otra vez desde otro ángulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!